A nuestro bastardo favorito de esta época, Mr. Donald Trump, ¡Eres un mal pobre! Si te muestras un Daniela, que te ayuntas un complot, que te ayuntas como trajes, porque tú eres tuyo de tu papá, Mr. Donald Trump, ¡Eres un mal pobre! ¡Eres un presidente, un prefecto de esta época, un rincón de la ciudad! ¡Eres un mal pobre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!